vale no tenemos gente voy a estar muy concentrado guarda la seta azul en el pacto y las tijeras están muy bien antigravity con eso es bastante bueno bueno, no bueno pero vale 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 no, no es el de las bombas rojas por lo menos placentita eh placentita no, no es el de las bombas rojas que no, 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 no. Ultra Easy, ojalá por Ultra Easy. No, 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 no. 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 No, 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 no. No me jodas, cabrón. Madre mía, esa puta sala. Lamentable, gente. Lamentable esa sala, tío. Primer hit de la rune. ¿Qué voy a hacer con Perfection? Pues no ha salido, que voy a... No sé, ¿qué puedo decir? He fallado. Creo que es un minuto placenta, 50 segundos. Es... Roca marcada en Ultra Hard, ¿eh? No la había visto. El dedo señala. Sí, estoy jugando al multiplayer. Joder, me sale la puta bola de mierda, loco. A ver la borras. No, 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 no. No, no. Ay, si. Tío, yo pensaba que ya no... Qué buen presentimiento, ¿eh, gente? ¿Sabes que ya no reventaba esas cosas? ¿Tú qué pasa? ¿Que ya cagaron la placenta o qué, tío? No me está regenerando un puto cagao, por lo que sea. Júpiter no, Saturno. Mirad las rocas marcadas. ¡Oh, wow! He morzado unos macarrones con atún. Increíble Hierophant. ¡Ojo! Se vino, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! No me jodas, cabrón Tío, no me ha dado tiempo Hijo de puta Mira que me iba a meter en el borde, tío La puta que te parió No me ha dado ni tiempo, tío Joder Hijo de puta No me ha dado ni tiempo, coño Madre que te parió, cabrón No me ha dado ni tiempo, tío Hijo de puta Dios, que rabia No me ha dado ni tiempo, tío Esquivar a esos cabrones Vá, ángeles Joder, puta, tío Las palomitas ¿Pero qué dices, tío? Madre mía, macho El pavo esté saltando Como si fuera un puto gato Ay, Dios Vamos con esta roca marcada Da igual si da algo ya La mía, macho La mía No, vaya El otro regenerándose Shot speed up No, vaya Los enemigos son siempre campeones Aquí, sí Hijo de puta Hijo de puta, tío Que son los fallen de mierda Cabrones Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, tío Cómo corren Y cómo te dan Por el culo Coño Es que yo sin putos pactos Claro Joder Joder La placenta La placenta Seguro que la has nerfeado Para que te cure Cada 28 minutos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Te parece que me pongo a dar vueltas por Badarrums? Una carta de fuerza, tío, hubiera sido... Con una carta de fuerza me lo pasaba facilísimo, tío No, 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 no No, 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 no Este es el peor momento Me duele el dedo, gente ¡No! Madre mía, tú ¿Cómo me ha pegado esa mierda, loco? ¿Cómo me ha pegado esa mierda, tío? Que era facilísimo Necesito una unidad de placenta, juego, tío Hostia, salió Vale, tenemos un hit más, ¿eh? Porque hemos pedido escapular, si no recuerdo mal, ¿vale? A no ser que vuelva a curar, ¿vale? A no ser que vuelva a curar He besser Según la zona de prevé... ¿Y me desiguladoras? ¿Qué pasa si no recuerdo? Que hija de puta es Pero bueno, da igual Ahí va Esos fuegos salen, tío De una velocidad No, 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 no ¡Ay, madre mía! Soy buenísimo, coño Me cago en Dios Soy buenísimo Me cago en la puta Soy buenísimo